El sistema eléctrico de Cuba experimentó un colapso total. El Ministerio de Energía y Minas informó que en la mañana se produjo una desconexión completa del sistema eléctrico nacional. La causa del colapso fue un problema en la central termoeléctrica de Guiteras, la principal del país. Esta falla obligó a los técnicos a retirar la central del sistema para intentar resolver la crisis. La Unión Eléctrica había advertido previamente sobre la necesidad de mantenimiento en la central de Guiteras. Sin embargo, la situación se agravó inesperadamente provocando el colapso total del sistema eléctrico cubano. Las autoridades energéticas están trabajando arduamente para reestablecer el suministro eléctrico en toda la isla. Se estima que la recuperación completa podría tardar varios días, lo que significa que la población cubana enfrentará escasez energética en el corto plazo.